pero si has venido a medellín medellín es muy melo ay manuelito manuelito se ha pasado mucho tiempo se ha pasado mucho tiempo desde que estás por aquí mi hermanita tiene 15 es una chiquis trix es una chiquis trix tiene 15 añitos si igual pues estás en en antioquia no si pues acá dice que sí bueno no voy a por acá cali iba para allá hace tres años y mi mamá se enfermó en el camino pero como así hace tres años no vienes hace tres años no vienes pues cuando hay casting pues hora de paseo pues donde los parten casting como así que casten casten para qué no vea que no sé vea medellín por acá y meta por acá ah no estamos un poquito lejitos no es fácil quip do barranca bermeja no sabe dónde queda guad guad no no yo casi no yo casi no conozco nada imagina si uno un país como alemania y dice que no es barranca bermeja no es de barranca bermeja es el nombre tan gano barranca bermeja si soy de soga soy de soga mozano soy modelo web web cam es modelo web cam antes de llegar a la ruta del sol no ni idea que hay que hay en que hay yendo con medellín no 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 porque tú no eres emisor cierto que no no sabía muchachos me les voy me les voy me les voy me les voy porque michelle le interesa para hacer la tarea entonces gracias por acompañarme gracias por acompañarme pero jesús mañana mañana nos volvemos a conectar yo mañana vuelvo y me conecto más o menos seis de la tarde vuelvo y me conecto sino que es que hoy michelle tiene que tener ese trabajo o tal cosa entonces entonces ajá pero mañana por ahí a las seis volvemos volvemos y nos vemos por si quieren para que síganme para que les llegue la notificación de cuando yo empiece a transmitir bueno gracias por acompañarme